Nos reunimos con todos los miembros de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Colombia es ejemplo en materia de comercio electrónico. Los colombianos cada día tienen que sentirse más seguros y más tranquilos de hacer sus transacciones. Y por esa razón con los empresarios trabajamos conjuntamente. ¡Qué maravilla! Muchas gracias por hacer posible este evento y sobre todo por hacer posible este programa. Por eso desde Computadores para Educar, un programa que ha fortalecido muy fuertemente el presidente Santos, que ha logrado cada día mejorar los indicadores, cada día lograr que más niños como ustedes tengan acceso a la tecnología. Camilo, hoy estamos en el segundo día de Educar, que está instalado en uno de los colegios más importantes del cambio. Y por eso es esencial que entendamos que la tecnología es un aliado de la educación, pero no reemplaza el propio, no reemplaza el maestro, no reemplaza el alumno. Tú, con tecnología, podrás tener la misma clase que tiene un pelado en árbol o que tiene un pelado en óxido. Ya depende de ti. Si tú analizas la clase, la revisas, investigas y cada día generarás una buena información. Así que este proyecto, esta alianza estratégica que tenemos con el CAHUID, es una alianza estratégica a demostrar, con la cual nos tenemos que sentir orgullosos todos, pero sobre todo con ustedes. Para nosotros HACIEM es una herramienta fundamental en los procesos particulares de conocimiento y de expertise técnica.